suerte amigos por favor mi familia es de chile soy entonces yo soy de chile fan yo soy alemán vivo tres años ahora en chile y esa más fácil con una tijera que pasa ahora bien muy buena cualidad la calidad es súper bueno disculpa mi español es no tan perfecto o mira el logo de palestino y una persona me gusta palestino escribe a mí para mí sólo lo importante de la u de chile raúl osorio matías navarrete y ariel 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 es un nombre de mujer en alemania antonio díaz o higgins y eduardo bello bello en español es bello o bello siempre tengo problemas este equipo ok por favor una di o colo colo augusto orion orion en la planeta que lindo y por favor una di o de chile no que no es la verdad amigos esa la la verdad tengo dos de esa un buen jugador tengo dos veces un jugador en una sobre aquí una otra o no eva cantero tiene tres veces eso pero nunca necesito más de u de chile por favor amigos que pasa está muy lindo y me gusta esa logo super bueno palestino y ya gracias por mirar la vídeo hasta luego y chao